Han pasado más de 500 años desde que España cambió la historia del mundo con el descubrimiento de América. Y sin embargo, aún hay quienes se empeñan en exigir disculpas por un evento que marcó el inicio de una nueva era global, como si la historia fuera tan sencilla como un juicio moral del presente. Pero, ¿por qué habría España de pedir perdón? Primero situemos los hechos. España fue la nación que con ingenio y valentía emprendió una gesta que ningún otro reino se atrevía a realizar. Cristóbal Colón, con apoyo de los reyes católicos, atravesó un océano desconocido y conectó dos mundos que, hasta ese momento, ni siquiera sabían de la existencia del otro. Fue un momento fundacional para el intercambio cultural, tecnológico y científico a nivel global, una convergencia de civilizaciones que dio forma al mundo tal como lo conocemos hoy. ¿Debemos pedir perdón por eso? Segundo, seamos claros, la historia no es un cuento de buenos y malos. La expansión de los imperios y el choque de culturas no fue un fenómeno exclusivo de Europa. Los imperios prehispánicos, como el Azteca y el Inca, no eran precisamente utopías de paz. Gobernaban con mano de hierro, practicaban sacrificios humanos y sometían a otros pueblos mediante la violencia. Entonces, ¿a quién le toca pedir perdón? A los pueblos que practicaban la guerra, la opresión y la esclavitud, antes de la llegada de los europeos. La historia de la humanidad está repleta de conquistas, migraciones y fusiones culturales. Pensar que una nación actual debe disculparse por acciones de hace cinco siglos, es una miopía histórica que busca reescribir el pasado para ajustarlo a la sensibilidad contemporánea. Tercero, y lo más importante, ¿quién se beneficia de estas exigencias vacías? Es fácil subirse a la ola del reproche histórico, pero lo que no se dice es que muchos de los que hoy exigen disculpas, no buscan justicia, sino poder político. Se usa el pasado como arma para crear divisiones artificiales en el presente, para mantenernos anclados en una narrativa de victimismo y resentimiento que solo beneficia a quienes la promueven. Así que no, España no debe ni va a pedir perdón. No lo haremos porque la historia no se juzga desde la comodidad del siglo XX, ni mucho menos desde el desconocimiento o la simplificación. No pediremos perdón por haber sido pioneros en la expansión del mundo conocido, por haber llevado la modernidad a lugares que, hasta entonces, desconocían avances científicos, técnicos y sociales. Y a los que insisten en este ciclo de reproches infundados, podéis iros todos a tomar por el culo. Si quieren entender la historia, estudienla en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Pero no esperen de nosotros una disculpa por haber sido protagonistas de un capítulo que transformó la humanidad. No hay perdón que dar, porque no hay ofensa que lamentar. A cascarla, idiotas.